Hola, soy Martín Seculve del Colegio de Aguarda Goberto Godoy. En abril celebraremos el mes de la convivencia escolar, lo cual haremos muchas actividades. Y la idea de esta celebración es aprender a tratarlo mejor entre nosotros y así crear un mejor clima. ¿Qué tiene usted planificado para el mes de la convivencia escolar? Como primera actividad vamos a realizar la entrega de los uniformes a los integrantes de la brigada escolar. Ellos van a recibir un coscacho, que no es un golpe sino que es un sombrero, y su uniforme completo. Frente a todos sus compañeros de escuela. También tenemos programada una actividad semanal. Una vez a la semana vamos a hacer la búsqueda del tesoro, también vamos a hacer el festival de la convivencia. Tenemos el día del libro y otras actividades más que van a ser sorpresa para todos. Bueno, eso fue todo sobre Minota. No olviden apoyarnos en las actividades de la convivencia escolar. ¡Chau!